Katy Quesada, ex seleccionada nacional, ahora profesora, ¿qué te parece esta iniciativa aquí en la Sistema? La verdad es que yo conozco esta idea por mucho tiempo, desde que conozco a Eduardo Flores y me parece una muy buena instancia como para que el hockey se vaya masificando un poco más. Aparte que Eduardo Flores es uno de los entrenadores, mejor formadores, digamos, de la historia del hockey. Entonces creo que va a ser un muy lindo proyecto para que de aquí saquemos buenos jugadores como los que ya han salido de su mano, digamos. Yo soy de la idea de que uno de los mejores jugadores que están hoy en día en el hockey han sido de la mano de Eduardo Flores, entonces por eso estoy 100% apoyando su proyecto. ¿En lo personal cómo va lo del Pedro Valdivia? Mira, la verdad es que lo del Pedro Valdivia está muy bien. Tenemos chicos desde prekinder hasta primero medio, segundo medio. Hicimos una especie de selección también para el nivel de colegio. La idea es surgir un poco más, dar un peldaño más y meternos en lo que es la Liga Nacional, pero una vez ya que los chicos estén bien formados, estén bien técnicamente. Igual tengo algunos chicos que han tenido la suerte de que los hayan llamado a la tecnificación de la selección. Tengo otros también que los he repartido a los distintos clubes que hay. La verdad es que el proyecto va lento, pero seguro. Vamos de a poco. No, yo creo que yo a la selección le di toda mi vida y estuve hasta donde tuve que estar. Cuando ya después cambiaron mis prioridades, porque uno de mis sueños era estar en la selección, lo cumplí gracias a Dios. Después el otro de mis sueños y otra de las metas era llegar a jugar a España. Gracias a Dios también lo conseguí. Pero allá en España me tocó otro lado de la moneda, digamos, que también me encantó y fue una de mis metas, que es ser entrenadora. Allá tomé el curso, tuve varias series a mi cargo, tuve la oportunidad de participar en el europeo con mi sub-16, salimos segunda. Entonces ahí el hockey me mostró otra cara que me encantó mucho más que jugar. Creo que como jugadora yo hice todo lo que pude hacer, di todo lo que pude dar. Me entregué en el 1000% y ahora espero hacer lo mismo como entrenadora. Extrapolando tu experiencia en España como técnico, ¿qué diferencia hay con lo que se realiza acá en Chile en lo que respecta a formación de joquistas? Allá hay una, digamos, una fusión entre lo que es la educación física y lo que es la parte del deporte a nivel de entrenamiento. Yo tengo la particularidad de ser profesora de educación física también, entonces me metí mucho más con la visión de ellos que era aprender por medio del juego. Entonces allá lo que es todo formación a nivel de patinaje, todo lo enseñamos a través de juego. Jugar a la pinta, jugar al pillarse, para que los chicos pierdan la noción de lo que es estar en patines y ellos mismos en su autoaprendizaje van aprendiendo mucho más por medio del juego. O sea, ellos van haciendo los cambios de direcciones, hay muchos que también aprenden a frenar por medio del juego, entonces eso es un poco la dinámica que se establece allá. También con los mismos circuitos que aquí Eduardo ha hecho, que él también está muy vigente con todos los procesos de formación que existen a lo largo de todo el mundo. Entonces es muy parecido a lo que hacen acá, sumándole también la parte muy fuerte de lo que es el juego. ¿Tus proyecciones como técnico? Mis proyecciones hoy en día son formar jugadores, hacer bastantes escuelas de formación para masificar este deporte que yo tanto quiero, pero más que nada es surgir con el PR de Valdía, llevarlo a ser un club e intentar abrirme paso, digamos, en los otros clubes, pero en mi área que es la formación. Yo creo que hasta infantil puedo dar mucho de mí. Perfecto. Felipe Vidal, primer mes en Petroleros, fuiste subcampeón, descanso y comienza con la Liga Nacional ahora. Claro. Sí, es una experiencia muy bonita. En lo personal crecí yo creo mucho en la parte física, que en comparación al hockey chileno, en los tácticos parecidos, pero por ahí en Argentina es mucho más físico. Se necesita estar metido en todo el partido y en ese sentido yo creo que crecí estos meses. ¿Estás proyectándote de seguir en Mendoza, más allá de este año? Claro, lo que pasa es que yo voy a entrar a la universidad el próximo año y mi intención es terminar la universidad allá y jugar allí. En el plano local esta semana de vacaciones, ¿vienes aquí a La Cisterna? ¿Qué te parece esta iniciativa de la comuna? Sí, es muy bueno porque son instancias que permiten a la gente que no conoce el deporte que lo pueda conocer y así se va masificando y es muy bueno para el hockey porque van a ser mucho más jugadores. ¿La selección nacional es un tema pendiente para ti? No, o sea, trabajando siempre mirando a la selección, yo creo que todos los jugadores de hockey sueñan contra el jugador mundial y siempre trabajando para eso y feliz se me llama. Ok, eso. Muchas gracias. Gracias, Felipe.